La Fremenda Fuerte La Fremenda Fuerte La Fremenda Fuerte Ven acá, dime una cosa ¿Y tres patines tu marido? Eh, por ahí anda Pero óyeme No vayas a hablar de tres patines delante de Patagonio Eh, tres patines que hay un desgracia, mamá Oh, qué va Lo que pasa es que Patagonio no le da trabajo a las mujeres comprometidas ¿Y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia, tú? Ay, es lo mismo que digo yo Pero ya ves, son caprichos de algunos patrones Óyeme ¿Y tú tuviste algún disgusto con tres patines? No Si nos llevamos de lo mejor ¿Por qué me lo preguntas? Ah, por nada Pero mi amiga es que la gente tiene una lengua No me digas la gente, nómbrame a la persona Mira mi hermana A mí no me gustan los chismes, tú sabes Pero a pesar de que me entretienen en cantidad Y Leotropo anda diciendo por ahí Que tú te divorcias de tres patines Para casarte con un íntimo amigo de él ¿Íntimo amigo de Leotropo? No, de tres patines ¡Qué calumnia! Mira, yo sí estoy viendo a tres patines y a Leotropo En un secreteo que me hace suponer que están tramando algo ¿Sí? ¿Y quién tú consideras, Asunción, que es el mejor amigo de tres patines? Pues mira Cuidado, cuidado que ahí iría a Patagonia ¡Sí, Asunción! ¡Asunción! Sí ¡Ah, chupiba! ¿Qué? ¿Venís por la ropa? Sí, pero solamente el abrigo, ¿eh? Como está refrescando ya la temperatura, hay que abrigar Eh, antes que nada decime, la gente, el papelito Aquí está ¿Sí, Asunción? Sí Chereja, busqué este abrigo Enseguida ¿Y qué, Patagonio? ¿Eh? ¿Hace mucho tiempo que esta muchachita está trabajando por acá? ¿Qué? ¿Asunción? Sí Sí, un par de meses Me la recomendó tres patines, ¿sabes? ¡Ah! ¿Con qué tres patines, no? ¿Y qué? Tres patines es mi amigo tuyo ¿Mío? ¿Sí? Che, vieja, ese es mi mejor amigo Y yo Soy el mejor amigo que tres patines tiene en el mundo Sí Pues mira, Patagonio Ten cuidado Porque sin darte cuenta Te estás enredando en las patas de los caballos Te juro Por mi madre que no entiendo ni papa de todo lo que me querés decir Déjalo ahí, vino nueva Che, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Aquí está su abrigo, señorita Ah, sí, pero muy bien ¿Eh? ¿Qué lo viene, eh? Sí, perfecto ¿Cuánto es? 15 pesos nada más ¿15 pesos? Sí, está muy barato últimamente Bien, bien 5, 10, 15 Ahí está Muchas gracias Oye, Patagonio ¿Ah? Y ten cuidado con las maldades Que las maldades se castigan Hasta otro rato, señora Señorita Ay, perdona, esta niña Che, decime, Susión ¿Vos conocés a esta piba? Ay, de vista nada más Tiene cara de chismosa, ¿eh? De lengua larga ¿Preparaste algo de comida? Sí, huevos con jabón Está bien Andate a comer que yo llegaré después Bien Che, Patagonio Toma el papelito Y entrégame El saco que traje El trimestre pasado, por favor Raudo y de los Colángeles ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Hace dos meses Veniste Sin este papelito Y te llevaste el saco Y ahora encontraste el papelito Y veniste a buscar el saco, ¿no? ¿Qué? ¿Te estás haciendo al vivo? Che, Checito Checito Yo te digo el saco a cuadros ¿Ah? ¿A cuál? Sí Ah Es el que tenés puesto No te hagas el vivo ¿Qué me pasa? Perdona Che viejo Por favor Quitame la mano Que la enfermedad de vos se pega Es que ando medio loco Por el problema que tiene Tres Patines ¿Qué problema tiene Tres Patines? No sabías Che viejo Quiero que sepas que yo soy su mejor amigo Eso lo dice Tres Patines Y donde quiera que se para Eso sí Le mandaron una carta anónima Donde le dicen que su señora se va a separar de él Para casarse con un íntimo amigo Fíjate que barbaridad Che Tres Patines soltero Ay, Chulín Se es casado Y con una mujer Que vale lo que pesa Bueno, la conozco Y aquí viene lo macabro Lo triste Horror, terror y pavor Tres Patines Que está al borde de la locura Y si le ha metido entre ceja y ceja Matar a la señora Y al amigo traicionero Sí Ojalá veniera por aquí Que yo le quito esa ciudad de la cabeza inmediata mismo Ay, que Dios te oiga, papá Bueno Chao Che Me voy Me voy tras la cortina de uno Caramba, con el problema de Tres Patines No Y un hombre desesperado capaz de cualquier cosa Que me veo en las escaleras del presidio yo, chico Che, pero no me digas esa macana Aquí tenés a tu mejor amigo Mejor amigo Quítame la mano de mi Si tú no me vas a ver, chico Mi mejor amigo El mundo está lleno de hipócritas Será de hipócritas Lo saben a fondo Lo saben a fondo, lo estás viviendo Che, viejo, quiero decir que así se dice Ah Mirá, viejo Si tu mujer se quiere divorciar de vos para casarse con otro Sí Que lo haga Vos no tenés que matar a nadie ¿Por qué no haces una cosa? Haces un tango y inclusive le ganas dinero Pero ven acá, chico Ven acá ¿Qué te crees tú de mí, Patagonio? ¿Qué tú crees? ¿Que se burlen de mí impunemente? Y que me hagan un desgraciado para toda la vida ¡Azapajé, Patagonio! No, che, viejo ¡Azapajé, Patagonio! Por favor, tres patines Vos nunca podrás ser un desgraciado ¿No? No Aquí tenés a Patagonio, Bandoneón y Tucumán Sí Tu mejor amigo Sí No me lo repita No me repita lo de mejor amigo Porque soy capaz de descapártelo, sé No, no, che, viejo No, 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 viejo ¡Mujerá! Che, viejo Mira, si querés matar a tu mujer Andáte a tu casa, viejo ¿A mi casa? Sí No, no, si es que tú no sabes las cosas de la vida Sí De todo se entera uno, Patagonio ¿Qué? Mi mujer está aquí ¿Aquí? Aquí, sí Sí, pero vos estás equivocado A tu mujer ni la conozco, no la he visto nunca Ni la conoce ¡Claro! Me vas a decir a mí que no la conozco Pero claro que te lo digo, viejo Si no la conozco, nunca la he visto ¿No la has visto? ¿Y a su chón? Asunción, Asunción es la mujer, divorcio. ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata, chico! ¡No lo soy! ¡Claro que no! Si chico es mi mujer, que se quiere divorciar de mí para casarse ¿con quién? Con mi mejor amigo. ¿Quién es mi mejor amigo? ¡Eres tú, chico! ¡No, no, no! ¡Mi mejor amigo eres tú, patrón! Mira, viejo, hablando sinceramente, te diré una cosa. Sí. Yo no soy amigo de vos. ¿Ah, no? Conocido nada más. ¿Conocido nada más? Nada más, che viejo. ¿Ya puedes ir a comer Patagonio? A comer, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Que vengo a matarte! ¿Pero por qué? ¿A mí por qué? ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Tú lo sabes mejor que nadie! ¡No, calma, che viejo! ¡No, no, calma! ¡No, no, calma! ¡No, no, che viejo! ¡No, no, che viejo! ¡No, no, che viejo! ¡No, no, che viejo! ¡Ay! 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 ¡No, che viejo! 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 ¡No me maté! ¡Pedime lo que vos querás, pero no me maté, che viejo! ¡No, no, no! ¡Te voy a salvar la vida! ¡Pero dame dinero suficiente para coger un avión y irme de aquí a escapar de la justicia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Te voy a dar mil pesos para que te vayas a Guatemala y me diré! ¡No, no! ¿Qué? ¡Oye, oye! ¡Qué guatemala! ¡Guatemala estoy preso! ¡Dame veinte mil para irme para Groenlatia! ¡Bueno, mira! ¡Tú voy a dar veinte mil que va solamente a veinte mil! ¡No me vayas a ir por la puerta de atrás, eh! ¡No, no, no! ¡Ahora mismo te lo traes! ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ya está! ¿Qué más hago ahora? ¡Ah, creí que te había matado de verdad! ¡No, no! ¡Oye! ¡Vete para la casa! ¡Ok! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! Diecinueve y veinte! ¡Pencho viejo! ¡¿Eh?! ¡Pencho viejo! ¡¿Eh?! ¡Pero dónde fue a parar? ¡A parar el... el cadáver muerto! ¡¿Cuál?! ¡El de la finada! ¡¿La finada?! ¡Parece que se desintegró! ¡Oye! ¡Pertenecía a los episodios esos de los invasores del espacio! ¡No pregunte más! 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 ¡Te voy a dejar los revolvers de regalo! ¡Oíste! ¡Oíste! ¡No pregunte más! ¡Ahora el avión para Groenlandia! ¡Cosa más terrible de la vida! ¡Los invasores del espacio! ¡Se desintegró la piba! ¡No hay ni ceniza! ¡Yo quisiera que el señor juez me explicara! ¿Por qué la policía me detuvo? ¿Por qué la muerta ha resucitado? ¿Y por qué? ¡Tres patines! ¡Está aquí! ¡Y no en Groenlandia! ¡Yo le suplico! ¡Que no hable usted hasta que yo se lo ordene! ¡Me dan el acta, secretario! ¡En seguida, señor juez! El teniente Sarampión, con dos agentes a sus órdenes, se constituyó en la lavandería de Patagonia Tucumán y Bandoneón, el que sostenía aún un revólver en la mano derecha. Haciendo lo responsable de los disparos que alarmaron, declaró él que una dama había muerto en la refrega, pero que ésta se había desintegrado, cosa que al teniente Sarampión le pareció una coartada. Las pesquisas posteriores los condujeron a la detención de Elosía, Lleva y Trae, Asunción Cordero, Heliotropo Flores del Rosal y José Candelario Tres patines, como las últimas personas que visitaron el antes citado establecimiento. Esta dependencia policiaca asegura que el Patagonio disparó contra determinada persona y recomienda el castigo del frustrado homicida. Firmado Anacleto Chumacera, oficial clase quinta de la Cuarta División del Buró de Homicidios. Nada más. Eso es todo, señor. ¡Qué barbaridad! ¿A qué fue usted a esa lavandería, Lucía? A recoger mi abrigo solamente, pero me fui enseguida. ¿Quién le dio la ropa a usted? Acá el señor Patagonio, pero allí estaba esta señorita. ¡Señora! ¡No me digas! Tú es en la lavandería, te dije, señora, y por poco me comes, porque ahí no lo podía decir. ¿Cómo que no lo podía decir? ¿Eh? ¿Quién es su esposo? Señor West, pido la palabra. Y yo estimo que nos estamos apartando, óigame, del motivo, del juicio y del camino a seguir. Usted está intentando penetrar en la vida privada de la persona, cosa que la ley, basada en el artículo 108, inciso 14, del código civil, lo manifiesta en toda su parte. Está prohibido, terminantemente, que dada la circunstancia alegórica de la serpentina humana, que se vea el camino a seguir de los ferrocarriles sentimentales en la forma explícita que viene a resultar del antagonismo abierto con todas las armas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ya terminó! ¡Deba! ¡En eso estaba! ¡En eso estaba, secretario! Póngale 150 pesos de multa por el discurso... Usted estudió leyes, ¿verdad? Estudió leyes. La he estudiado, si no la he estudiado como la de ciento de... Póngale 150 pesos más. ¡Ay! ¡Déje lo que hable! ¡Cállese la boca usted! Yo le pregunté a usted señora que quién es su esposo Bueno, yo tuve que decir que era soltera porque este señor no le da trabajo a las mujeres casadas No me diga ¿Por qué usted no le da trabajo a las mujeres casadas señor Patagonio? Porque no conviene mis intereses Mira la mala clase de yo que estoy metido precisamente por ese motivo Tenía que ser Usted se enamoró de la doña Y cuando usted se enteró de que era casada Entonces se enfureció y trató de matarla Pero eso no es verdad che viejo Mira, yo pido que este caso sea pasado a un tribunal argentino Secretario Póngale 100 pesos de multa acá al Patagonio para que no pida imposibles Y no me mire así que no me va a meter miedo ¿Usted me entiende? Vamos a respetarnos ¿Qué te entiende? No, no, repíteme todo lo que quieras No, no, el que no tiene que respetar es usted amigo ¿Qué te atrevió? ¿Usted? ¿Por qué me trae estos casos aquí? ¿Te miraste para mí si la bronca es con aquel? ¡Pero, ¿tú qué me trae eso? ¡Sí! ¿Uno lo he caído, chico? ¿Pero quién buscó la bronca usted? Pues te atreve la policía ¿Qué ha hecho? Yo estaba en casa durmiendo, chico A la hora que llegó el hombre con... El policía con la excitación para que viniera el huiche, chico ¡Escitación! ¡Sí! ¡Viva excitado! ¡A buscarlo excitado! ¡Vamos a tener que mal para perder! ¡Escitación! ¡Tú estabas enterado! ¡No se puede! ¿Qué se dice excitación? ¡Ah, bueno, chico! ¿Y usted? Oiga, el de alumito ¡Ah, sí! Y el cigarrito ¡Póntenme el cigarrito! Póngale 50 pesos de multa Aquí en el lugar no se puede fumar Dígame una cosa ¿Qué puede usted a la lavandería? Mire, señor comisario No, 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 no mentir No mentir No mentir No mentir Usted es argentino Para que me diga comisario Dígame eso Dígame, señor juez Che, viejo ¡Cállese la voz! ¡Ve! Me dijo viejo Póngale 50 pesos de multa A Che, Che, Patagonio Pero bueno, ¿por qué el hombre no te puede decir, comisario? No, no me puede decir, comisario Sí, señor ¿Por qué? Bueno, él no será argentino Pero él, él es Déjame no meterme la bronca ¡Cállese el peso de multa que se partiene por meterse y salirse! Continúe Ah, con su venia, señor magistrado Pues yo Yo soy tan lindo como tan franco Ah, eso sí No, no, no Se dice tan feo como tan franco Eso sí lo dice usted Pero si lo digo yo, cambia Sí, sí, gracias, ¿verdad? Se hizo gracia, ¿verdad? ¿Verdad que tiene gracia? Sí, tiene gracia Sí, tiene gracia Secretario Póngale 50 pesos de multa a cada uno A ver si le hace gracia otra vez Son muchos Eh, secretario Secretario Sí, señor juez Apunte ahí Sí, señor Diez días de arresto para el jovencito aquel que está ¿Verdad? ¿Verdad? El de la corbatica me agradece El de allá Eso no te gusta, no te lo damos a los niños Y le voy a decir una cosa Llévalo para el calabozo Para el calabozo Ya van a saber que aquí se viene a respetar al señor juez Y póngale 10 pesos de multa a cada uno de los que hay aquí en la sala Y que la pague Y el que no lo pague va a preso 10 días ¿Qué dijo? Pero te pensé a ser millonario ¡Dios! ¡Lo pobre, señor juez! Sí Ah, ¿usted quiere pagar la multa de ellos? ¡No! Entonces cálcalo Bueno, ¿quiere que diga o no? Sí, ¿quiere que diga o no a qué fue la lavandería? No interesa a qué fue usted a la lavandería Patagonio, ¿quiere usted decir algo en su defensa? ¿Cómo no? Que si la justicia que usted fabrica es de la buena Yo tengo que ser absuelto inmediatamente Y todos estos señores condenados Eso nada más Punto y coma Y me lleven de ser inreintegado 20.000 pesos que le di A cierta persona que estoy mirando Para que se mandara a mudar A Groenlandia ¡Robén Fierre! ¡La sangre del ator de ahogar! ¡Pues sí! ¡Cállate que no puede ni hablar! ¡Déjelo! ¡Tapa la billotina! ¡Déjelo! 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 Yo lo que necesito son cuatro palos aquí Una cuerda Y veinte minutos con el señor en la mitad del ring ¿Qué te parece a vosotros? Bueno, secretario Vamos a darle gusto a estos señores Con el ring ese Pero ese ring lo van a hacer en la cárcel Póngale diez días de arresto a cada uno Para que tengan tiempo Cheviejo y el público Y por los cheviejos que lo voy a contar ¡Póngale a cien pesos por cada cheviejo! Lo que necesita es una cosa limpia para pelear tú y yo ¡Sí, señor! ¿Eh? ¡Sí! Pero puede ser con soga o con sin soga Como ustedes quieran, eso lo arreglo ¡Arriba en la cabeza, secretario! ¡Vamos a pelear tú y yo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Insensato Pero ¿qué creéis de este señor que aquí veis? ¿Qué pretendéis? ¿Qué hacéis? ¡Y seis por seis, treinta y seis! ¡Ja! ¡Él tiene, ¡el arta! ¡EL arta confesionada por el capital escarlatina! Ahí está, ahí está, la leyó este Sarampión, Sarampión ¿Verdad? ¿El capitán es el cojinete de viala? ¡No, señor! ¡Sumacera! ¡Sumacera y cojinete de viala no es lo que no sabe de mecánico! ¡No, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, siga, siga hablando! ¡Ah, sí, corre! Pero teniendo fe ciega como tiene él en la actuación policiaca no hay necesidad de hacer esfuerzos sobre humanos para saber quién es el causante de los hechos acá de Cinturón ¿Quién hizo lo dictuado? ¡Ah, quién lo sabe! ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe Carlatina? ¡No! ¿Por qué no hizo esto? Volverse despreciado de una mujer de una mujer, digo yo una mujer que tuvo un marido de cuyo nombre no hace falta comentarse porque eso tiene que ser incógnito ¡Ah! ¡Ese es el número de suyo ahora, ¿verdad? ¿Cuál? Se cambió ahora para incógnito ¿Quién lo sabe? ¿Usted? ¡No me hagas! ¡No me hagas! Voy a hablar en serio, ya me descubrí que ya Y yo estoy hablando en serio también ¿Seguro? ¿En serio o en serio? Sí, señor, hay una cosa muy interesante Sí Los plomos que se recogieron allí en el lugar del suceso ¿Los plomos? Sí ¿Los plomos de la bala? ¿Los plomos de la bala? Sí, señor ¿De la bala? Sí Sí, señor ¿Cuántos plomos, chicos? Sí, seis plomos Sí, seis plomos Sí, señor No puede ser ¿Cómo lo va a poder ser? No puede ser porque ese revólver estaba cargado con bala de salva para no matar a nadie, chico ¿Usted se refiere al revólver con? Lo libero a con, primero No, señor, con De marca con No, es con, si el revólver mío es un en mi hueso ¡No me diga! ¿Usted mismo cayó en la trama? ¡Tanto la ve que se ha morido! ¡Tomen otro, secretario, que voy a editar sentencia! ¡Venga a la sentencia! Como de justicia sé Del fallo van a asombrar Todito puede marcharse Todito menos usted Devolverá la platita y además de pagar daños De ir a cumplir cinco años no lo salva mi mamita ¡Cosa más grande la vida! Es la hora De ver Y oír Las estrellas de La Tremenda Certe En profundo Fernández Tres patines Aníbal de Mar El Tremendo C Bomba Zúñiga María la Anadina El Ejecutivo Jesús Andarillo Dirección Percioteña Oye ¿Eh? Yo te juro Que Tres Patines no sale de ese cuarto hoy Sin que me pague lo que me debe ¿A ti cuánto te debe el sinvergüenza ese? Trescientos pesos de lavado de ropa Y yo no voy a alargar los pulmones por la boca Por un fresco como ese ¡Ja! Pues lo tuyo no es nada comparado con lo mío, ¿eh? ¡Ah! Pero también a ti te debe ¡Ja! A mí me debe seiscientos pesos de comida Hoy me dice que me paga mañana Mañana que he pasado Pero no acaba de ponerse para su número con la plata, ¿eh? Te compadre con mi hermana Es que sin conocerlo Hicimos mucha confianza en él ¡Ja! Sí Es que tenía aspecto de persona decente Pero yo te juro a ti Como que me llamo Dolores Y me dicen Lolo Que él me paga O Popó le va a romper la vida Oye, ¿quién es Popó? Polito Pero yo le digo cariñosamente Popó ¡Ja! Pues yo tengo fe en que Fifi le cobra el dinero de la comida ¿Fifi? ¿Ah? ¿Y quién es Fifi? ¡Ay, yo! Que mi nombre es Fidencia Pero cariñosamente yo misma me llamo Fifi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chica! No hagas chiste que la hora es mala ¡Ah! ¿Qué? ¿No ha salido el ratón de la cueva? ¡Ja! Todavía está adentro Oiga, venga acá, Hugo ¿Por qué usted no lo llama como hombre? ¿Y le cobra lo que le debe a Fifi y a mí? No me diga ¿Y lo que me debe a mí se lo perdono o qué? ¿Cómo? Pero a usted también le debe 500 pesos que le presté en efectivo Pues con más razón, compadre ¿Usted tiene que sacar la cara por los tres? Claro ¿Sacar la cara? ¿Y si me la mete de un trancaso? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, mire No se cuide tanto la jeta que no la tiene tan bonita Eso es miedo, Lolo Ni lo averigüe, eso es miedo ¡Miedo! ¡Claro, es miedo! ¡Están equivocados, mi miedo! ¡Ah, ah! ¡Sí, ya! Pues así como me... Sí, sí, si no, se acoyonando le vaya a cóbrele ¿A qué se debe esta reunión en el patio? ¡Ja! Casi nada A que Tres Patines que viven en este cuarto Nos debe dinero a nosotros Si no, no quiere pagarnos ¿Cómo? ¿Que les debe dinero? Sí Bueno, ¿y cuánto dinero les debe? ¡Ja! A Lolo, 300 pesos de lavado de ropa Y a mí, 600 de comida Y a mí, 500 pesos que le di uno encima del otro Con tantas y sonantes ¡Ja! Y aquí, lo que hace falta un hombre Para que se le emprente y le cobre De una vez ya ¡Claro! Bueno, bueno Hace falta un hombre, no Hace falta otro hombre Que no es lo mismo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállese la boca! Que usted no es hombre ¡Claro! ¿Y que no soy? ¿Entonces qué soy? ¡Usted es un ratón! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted soy? ¡Un ratón! ¡Mucha onda! Pero, ¿de los blancos o de los grises? ¡Ah! Hombre, si eres ratón, lo mismo da un color que de otro Miren, miren, vamos a hacer una cosa A ver Déjenme solo Que a mí él me paga o le rompo la espinaza ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien hecho Le sirví con una sodita en mi techo ¡Ah, sí! ¡Suerte, suerte! Ya tú sabes Con todos los hierros, palo No hay problema ¡Tres Patines! ¿Quién me llama? Una persona que está interesada en hablar con usted Usted dirá Amigo Mire, se trata de algo muy importante para usted Y para todos en esta casa Sí Esto Bueno, pero antes que nada Yo supongo que usted debe dar los buenos días Y pedir perdón por haberme molestado Con los trompetazos esos que dio a la puerta, ¿verdad, chico? Mire, los trompetazos esos Se los debía dar en los sesos ¿En los sesos? Sí, y sin decirle ni una palabra Usted es un descarado, señor Bueno, pero se puede saber a qué viene Esa manera de compuesta que tiene usted de expresarse con respecto a la persona mía, chico Mire, señor Usted le debe dinero a Lolo, a Fifi y a Gugu Sí Y esa cuenta usted me la paga a mí Sí O lo mato como un perro Pero tal mata perro es usted, compadre Mire, no se lo quiero repetir Sí Me lo paga o no come más pan Que no como más pan No come más pan No sé, tú piensas condenarme a mí a seguir comiendo galletas toda la vida No, no No vas a comer nada de nada Sí Porque los cadáveres no comen, señor Ah Entonces usted lo que está dispuesto es a mandarme al más allá No es eso Sí Y lo mato fácil Fácil Pero fácil Sí ¿Te ves este revólver? Sí, lo estoy mirando, sí Tiene cinco balas Y le lleno el cráneo de plomo, ¿qué le parece? Está bien ¿Paga o no paga? No, pero déjame un momento Si yo te dijera en este mismo instante que no tengo dinero Y que por esa razón yo no puedo pagar, ¿qué tú me contestarías? ¿Que qué le contestaría? Sí Que prepare el pasaporte porque vas a viajar de gratis al otro mundo Está bien Está bien Pero a un señor que se va a morir se le concede la venia de decir su última palabra ¿Estamos o no estamos? Está bien Amigo Amigo, yo estoy pasando por los momentos más desesperados de la vida Los problemas me atormentan de tal manera Que ni como ni duermo Ante tal desesperación Yo le estoy pidiendo al destino que acabe con mi mísera existencia Pero como que yo no tengo valor para quitarme la vida ¿Te das cuenta? ¿Tú sabes? Pues no lo hago Pero encontrándome con un hombre como usted Que viene decidido a hacerlo por su cuenta y de todas maneras No me queda más remedio que darle la gracia anticipada Darle el abrazo de bienvenida Y decirle Mártame, chico Mártame, chico Contra la pared Mártame, chico Los días Hasta tarde Bueno, bueno Eso es lo que usted se merece Pero... Pero que... No, no, no Aquí no hay pelo Que nada Tú me tienes que matar a mí, chico Me tienes que matar a mí, no que te lo estoy exigiendo Te estoy obligando ahí, ve, chico Bueno, bueno Yo creo que no hay necesidad de llegar a tanto, ¿no? Que no hay necesidad de llegar a tanto No Entonces usted vaya... Está faltando, ¿no? Usted no es... No es apto para mantener la palabra de lo que me ha ofrecido, ¿verdad? De verdad que no No Lo dije para ver si usted me pagaba Ah, para ver si yo pagaba Claro Entonces tú no eres capaz de matarme a mí No Ni venía de puesto a matarme Ni eres capaz de matar a nadie No me acaso la va a ver, chico ¿Se va a matar? ¿Se va a matar? No, te voy a matar a ti, chico No, 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 chico No me mate, óigame, no me mate, señor No No me mate Entonces Veste ¿Eh? Veste Caminando, chico Caminando Óigame Te doy el cielo de caminando Oiga Caminando, chico Caminando ¿Cuánto me darán a mí con la pistola, eh? ¡Ay! ¡Ay, ya fue! El disparo fue dentro del cuarto de tres patines ¡Ay, qué horror! ¡Es que el dolor lo ha matado! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien hecho! Muerto el perro, se acabó la rabia ¡Sí, sí, sí, sí! Y muy aguda ¿Y a quién le cobramos ahora? ¡Ah! ¿Y qué usted no autorizó a Popó para que hiciera lo que quisiera? ¡Ah, sí, hombre! Lo que pasa es que usted ha comprado cabeza y le ha cogido miedo a los ojos Ni a yo yo No, no ¿Y qué cosa entonces? Yo nunca he conocido lo que ha sabido ¡Ajá! ¡No me haga mal! ¡Sí, mamá! ¡No hay un hombre que pueda! ¡Coyón, coño, no te escucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venme a ver, tengo veinte muertos, quince heridos, dieciséis descalabrados! ¡No hay un hombre que pueda! ¡Yo te... ¡Tete! ¡Ah, sí, sí, sí! Entonces el vaquero echó al villano por la montaña y se llevó a la muchacha a chalgo una película ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Entra a ti que te toca a ti! ¡Pasa para acá! ¿A dónde? ¡Entra a acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá, chica, mamá, chica! ¡A salva tu bien, niño! ¡A tu espíritu! ¡Te he convertido en el guapo de la película! carácter la audiencia pública el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso bueno señor juez ¿qué tal comanda esa salud? regular el médico me ha mandado a comer pescado durante un mes porque dice que a mi organismo le hace falta fósforo es verdad y sobre todo con la cabeza de pescado produce una gran cantidad de fósforo ayer mi señora me preparó una sopa con cuatro cabezas de pescado que estaba riquísima secretaria ya señor juez disminuye la dosis porque vas a ingerir tanto fósforo que se va a poner fosforescente secretario póngase veinte pesos de multa y dígame que caso tenemos para hoy ay pero señor tres patines señor juez que le debe a tres personas y no quiere reconocer las deudas llame a los complicados en ese deudis señor juez lo reclamantes quiere que usted lo reciba antes de comenzar el juicio con mucho gusto hágalo pasar dolores canta claro conocida por Lolo Fidencia Montelongo alias Fifi y Gumercito Zorrilla conocido por Gugu vigilante díganle que pase la orden a ver que es lo que desean ustedes pues yo que soy el hombre voy a tomar la palabra para que usted sepa lo que hay en el asunto señor juez tres patines me debe a mí quinientos pesos que le facilité con tantas y sonantes y de esto va a ser más de tres meses hasta la fecha estoy esperando que me pague y naranjas ay y usted se piensa que era la fecha que a mí me debe de comida señor juez seiscientos pesos y estaría las mismas que Gugu esperando y nada y usted es lo suyo Lolo que estuve lavándole señor juez su ropa mugrienta por espacios de ocho meses por cuya ración me debe trescientos pesos y ahora dice que no me debe nada a mí también me dijo lo mismo y a mí también que no me debe ni un centavo si será descarado sinvergüenza dígame una cosa esa cuenta está firmada por el señor tres patines o lo que es lo mismo ustedes tienen recibo firmado por el demandado no, no, no señor juez claro que no los tres confiamos en la caballerosidad del bandolero ahí y tienen ustedes alguna persona que los defienda sí señor traemos abogados muy bien entonces déjenle el problema al abogado y ustedes se me sientan ahí para que vean el juicio háganme el favor levanten si ustedes vayan hacia atrás ¿a dónde vas señor? de la vuelta por allá por allá de la vuelta esta señora es maromera o qué le va no, no señor lo tomo siempre el camino más corto silencio 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 de hecho así no llamando secretario patagonia tucumán y bandoneón a la voz de Aura primera soy el famoso abogado que al defender al ladrillo cometí un gran error y sencillo y el pobre fue condenado ¿qué está malo? ¿qué está malo? dale 10 pesos de multa al poeta este y siga llamando chivijo pero cállese la voz o te siga llamando José Candelario tres patines a la rea silencio silencio póngale cien pesos cien pesos a cada uno de los que están sentados ahí mira después de que me roban cállese la voz amigo conoce usted por una casualidad al señor gomercindo gomercindo le estoy preguntando a usted usted no tiene que preguntarle a nadie pregúntame aquí yo pregúntame aquí secretario póngale cien pesos cien pesos gomercindo conoce usted a mord gomercindo ahora nos vamos a entender gomercindo cuánto gomercindo zorrilla gomercindo zorrilla si si que le dicen gomercindo si y yo conozco también a fifí conozco a lolo y a popó ajá a gubú a fifí a lolo y a popó conozco si fifí expidencia sí lolo dolores dolores sí pero quién es popó popó es un primo de lolo que se llama político pero que le dice el popó ajá que baila ye ye y le gusta el gogó y el sabor me basta que me basta no se puede retirar venga acá tres patinas algún mandado tres patinas yo no quiero que usted me haga mandado le digo venga acá porque le voy a hablar sí porque si la gente le pía o le presta si usted no es lo suficiente honrado para pagar su deuda yo quiere que te hable con franquicia postal sí señor con franquicia postal sí hábleme con franquetén sí con franquetén hábleme cuando yo debo cuando yo debo yo pago yo pago pero yo no le debo nada a ninguna de esa gente chico silencio póngale póngale 100 pesos 100 pesos se van a callar o van a ir para el calabozo venga no le debo nada yo estoy libre de pescado chico pescado no que no haya cometido falta estoy libre de pecado pecado no es que se ponga en rueda no es pecado seguro sí señor que se le echa aceite sí señor la fosca de pecado continúe a mí no me interesa si la fosca es pecado no es yo lo que le digo a usted que estoy libre de toda responsabilidad yo soy un individuo que puedo lanzar la primera piedra chico entonces ustedes no le deben nada a esas personas que están sentadas ahí esos tres esos tres ese señor el viejito que tiene el ratón blanco esos tres que están ahí y a la otra la peluga esta y a aquella otra no les debo nada es que no los conozco siquiera chico ni los he visto usted acaba de decirme hace un instante que los conocía y me dijo hasta los nombres te lo dije bueno la conozco pero de vista con la boina de la sala ah secretario usted se dirigió al secretario a decir lo de la boina no yo la sala no porque usted yo la que boina es la que usted ha traído así ah perdóneme mi colega ha sido un lapso es que estaba mirando yo para la testa del secretario hoy pensé que era indispensable que suene una boina algo aquí porque ya me hicieron señor juez póngale póngale aquí no le pone nadie el que ponga aquí soy yo usted es el que se pone una boina que ya me tiene cansado siéntese hace mucha falta la boina usted oígame que he tenido que ir a ver a los turistas oígame porque ese recordador me está pasando la vista la calva esa está cogiendo un brillo por eso si como usted quiere ponerse si es eso póngase usted una boina porque eso parece un campo de aterrizaje hay acá hay ese labor y continúe permiso señor juez para todo ser humano las deudas deben ser sagradas firma usted tantas letras por cualquier cosa que compre y debe ser usted puntual en recogerla y pagarla tiene usted muchísimas razones porque de esa manera solidifica usted su crédito ¿no es verdad? sí señor es una de las maravillas del universo pero mi defendida y el señor Gugu mi defendido también cometieron el grave error de no hacer firmar al señor Trespatine un documento en el cual contará la deuda contraída es verdad y bien sabe usted que si no hay recibo un documento o algo algo que justifique la deuda pues no hay manera de cobrar o no es así señor yo lo entiendo perfectamente pero espere un momento diga usted está defendiendo a esos señores y claro señor pues que lo estoy defendiendo bueno pero tengo que aceptar la disposición de la ley sí porque esa la conoce usted tanto como yo o no es así muy bien señor acusado que tiene usted que decir a esto ¿qué yo? no no bórralo de acusado bórralo ¿por qué? lo de acusado bórralo no pero amenazado no voy a amenazado no pero lo veo que se quita el sombrero bórralo vaya se me sube el volumen solo no vaya el secretario bájale el volumen a tres patines 100 pesos 100 pesos bueno siga el problema del caso es que yo pregunto ahora yo pregunto ¿hay alguna prueba de que yo debo? no ¿hay algún recibo algún documento? no entonces ¿quién soy yo aquí ahora? sí ¿aquí? sí no sé un inocente avergonzado por las maldades del mundo ya lo sé pero está en español ¿o qué es español? bueno pero usted ¿qué tiene que decir con referencia al caso? yo no tengo nada que decir chico yo tengo mi abogado defensor ¿quién tiene su abogado? sí sí ¿vino al juicio? sí vino al juicio como no bueno ¿y quién es el abogado? este mismo que está para la leche sí este servidor de un pico pero vente acá pero ¿cómo usted va a defender a las dos partes? usted está loco ¿qué le pasa? ¿cómo va a estar loco señor? pero ¿cómo va a estar yo? es que fíjese que en estos casos siempre hay una parte que tiene la razón y otra parte que no la tiene bueno aquí bueno a mí me pagan los honorarios la parte que tiene la razón que es la que siempre gana el juicio ¿o no es así? oye ¿y quién usted cree que va a ganar el juicio? ¡ajaja! en este caso tres patines ajá sí señor y que sin separarse de aquí en el acto tendrá que pagarme la cantidad de 500 pesos cantidad convenida entre él y yo correcto que pido olor y guguú de pie de pie vamos párase de pie hay que parar sí señor ustedes me quieren contestar una última pregunta ¿ustedes tienen algún documento recibo o algo que conte que te patine le debe a ustedes? no, pues yo no no tenemos nada señor juez nada pues para que ustedes no vengan a hacerle perder el tiempo ¡vengan! al calabozo los tres ¡no! 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 ¿qué te pasa? ¡no! Y nada que tres patines me pague en la que tenemos nosotros lo que yo le dejo claro qué me dio en el área de la sala ¿utó la tiene? el señor abogado tiene algún recibo, letra o documento que garantice que yo tengo que pagarle a ustedes esos 500 pesos. Che, 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 che viejo, che viejo, no, no, no. No la tiene. Y claro que no, porque vos no me tiraste nada. Pues si no la tiene, pa' el calabozo. La verdad. Un momento, un momento, un momento, un momento, un calabozo, lo tiene que decir el señor juez y no va. Yo. ¿Qué es? El antes. Pa' el calabozo. No hay che, che viejo, pero colega, viejo, colega, pero ¿qué es eso? No me nota, secretario, te voy a editar sentencia. Caminando. Está visto que el que fía, si no se asegura bien, se le aparece un don quien y le hace una felonía. Sí, claro. Man, yo soy un juez aparte y usted tiene que pagar o va a tener que volar directo al planeta Marte. ¡Gosa más grande de la vida! 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 ¿De qué manera? Muy sencillo. ¿Usted no se ha fijado en los toros que los potreros comen hierba y después se echan en el suelo a rumiar? Sí, no se ha visto. Pues eso es lo que tiene usted que hacer. Meterse en un potrero a comer hierba y después echarse a rumiar. Y a la vuelta de un mes está usted así como yo. Usted me está diciendo, recomendando lo que usted conoce por experiencia. No, yo lo he oído decir. Póngase 50 pesos de multa para que no me recomiende más estupideces. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Lo que tenemos para hoy es una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? Un individuo que engañó a una señora en la venta de una cotorra. Haga pasar a los encartados en ese cotorricidio. Enseguida, señor juez. Ángela Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Por favor, párese allí y tenga la vuelta. Siga llamando, secretario. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de aura. Señor comisario. Secretario. Sí, señor juez. Póngale 10 pesos a la aura esa. Sí, ¿cuándo? Siga llamando. ¿Dónde me paro? Pase y párese allí. Si ya usted conoce el lugar y sabe lo que tiene que hacer, párese. Póngale 10 pesos, multa más, secretario. Siga llamando. José Candelario. Tres patines. A la leja. Se derritió el policía que había aquí siempre. ¿Eh? Ah, ¿qué pasa? Gente nueva, ¿no? Gente nueva. ¿A usted qué le importa si hay gente nueva o no hay gente nueva? No pregunto porque es que veo, comprende. Es que usted se cree que la policía aquí son dos policías nada más. Sí, ah, no, es... Es rotativo. Rotativo, sí. Sí, señor. Rota. Rotativo. Ah, sí. Sí. Hoy está él, mañana está otro. Aquí no es de siempre el mismo policía. Y la otra aquí ya está creciendo, ¿no? O lo... ¿Eh? También. Lo cambiaron. Rotativo. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y a usted cuándo lo cambian? ¿Eh? No lo cambian, a usted no lo cambian. ¿Usted quiere que me cambien a mí? ¿Usted quiere que me cambien a mí? Sí, está. Yo tengo confianza. Ah, tiene confianza. Secretario. Señor juez. Póngale 25 pesos de multa a Tres Patines. ¿Sí? ¿De arrancada? Sí. Es que yo no sé si tengo tanto... No, 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 no. No lo paga ahora. Lo cumplo. Está bien, está bien. Lo cumple o lo paga o hace lo que quiere. Bueno, vamos a ver, Tres Patines, ¿qué fue lo que hizo usted hoy? Nada, chico, nada. No grite, no grite. No, 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 es que yo soy así de... ¿Gritón, no? No, de volumen alto. Bueno, pues baje el volumen. Sí. A ver, dígame, ¿qué fue lo que hizo hoy? Nada, cosa de angelita que parece que la ha tomado conmigo. ¿Usted da cuenta, chico? Nada de cosas mías, señor. Que me estafó 500 pesos, señor juez. No le haga caso, chico, no le haga caso. Usted sabe bien que yo soy incapaz. Oiga, me intento meter. No me diga. ¿Cómo incapaz? Sí, que no soy incapaz, que no... Yo soy incapaz. Mira, este también. No, señor, que se dice así. Sí. Soy incapaz de quitarle 500 pesos a nadie, chico. A mí me consta que es todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Sí, señor. ¿Sí? ¿Usted es capaz de robarle los calcetines a cualquiera sin quitarle los zapatos? Sí, no, no, no. ¿De qué se ríe? No, no, eso no lo hago yo, chico. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Usted es capaz de hacerlo? Pues, mi madre que no, chico. Ya yo probé una vez y no pude. ¿Qué va, chico? Sí. Póngale 10 pesos más de multa, secretario. Ya se los había puesto, señor juez. Dígame, angelita. Dígame, señor. ¿Cómo fue que tres patines le estafó a usted esos 500 pesos? Pues, verá usted. Yo vi en el periódico un anuncio que decía, pajarería de tres patines. Se venden cotorras hablando muchísimo. Y fui hasta allá para comprar una cotorrita. Me diga. Así que usted tiene ahora una pajarería. Sí. De qué se ríe. No, no, de nada. Es que te veo a ti, Luis. No, porque me hace gracia. Usted cambia de negocio. Tengo ahí una parejería de esa. ¿Cómo parejería? Parejería. Pajarería. Pajarería. ¿Tú la viste? Pájate por ahí. No, pero es pajarería. Allí yo vendo cizontes, canarios, cardenales. Toda la variedad de aves canoras que hay. Y además de eso vendo periquitos, vendo papagayos, cotorras. ¿Te da cuenta la pinta? Todo la sabe. Sí, eso es por la parte de frente. Eso es por la parte de frente. Sí, señor. Sí, pero por la parte posterior del establecimiento, ¿sabe lo que vende? ¿Eh? Vende pavos y gallinas robadas. ¿Robadas? Sí, señor. ¡Robadas! Venga acá, venga acá. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Eh? Porque en una ocasión le compré una gallina que se me había perdido precisamente una semana anterior. ¿Y usted tiene cría de gallina? Sí, señor juez. Yo tengo cría de gallina que son blancas todas y con el cuello pelado. ¿Y todas las gallinas que tienen el cuello pelado son tuyas? Dilo. Porque yo tengo cría de chivo también. Y soy incapaz de decir que todos los chivos que tienen las rodillas peladas son míos. Sí, señor juez. Todos los chivos tienen las rodillas peladas, Trapatina. ¿Sí? ¿Sí, señor? ¿Todo, todo? ¿Todo? Bueno, te voy a decir. Todo el que tú veas con las rodillas peladas es de la cría mía. No. Sí. Así es que mira a ver. Mira a ver. Así que... ¿Y esa gallina era de él o era de usted? ¿De quién era la gallina? Esa gallina... Yo lo que te digo que no era de él, chico. Así es que mira a ver. Seguro que era de mí esa gallina. Dígame. Patagonio, ¿usted compró otra cotorra? No, chico, misa. No. Yo no hago esa clase de pavada, no. Entonces, ¿qué es lo que usted hace aquí? Bueno, yo vengo en calidad de perito porque soy veterinario para servir a usted. Si es veterinario, trate de servirle a su familia. Yo, viejo, ya no de vos, ¿por qué no? Porque en mi familia no hay animales. Bueno, ¿y en su casa? En mi casa está mi familia. Y dale un corte a la conversación porque va a ir a parar al calabozo, ¿yo? Está visto que en este mundo no se puede ser bien educado, chico. Secretario. ¿Sí? Póngale 20 pesos de multa a este bandoneón para que no resongue más. ¿Tú sabes qué pasa? Que él me tiene odio a mí. Porque cada vez que pasa por allí yo tengo un loro que le grita a él, ¡Patagonio! ¡Eres más feo que el demonio! Se lo grita, ¿eh? Y se lo voy a matar. Por esta es que lo voy a dejar más tieso que un poste de teléfono. De teléfono. ¿Está indignado usted? Claro que sí. ¿Cómo daría 10 pesos de multa por la indignación esa? Eso de querer dejarlo más tieso que un poste de teléfono, óyeme, constituye una amenaza. ¿Qué se haga contar en el acta eso, secretario? Amenaza de muerte al loro. Venga, a ver, aguante, aguante. ¡Loro! Aguante, que él ponga en el acta aquí. En el acta se pone lo que a mí me da la gana. De manera que usted emplea el tiempo en enseñar al papagayo ese, o al loro ese, a decir esas cosas. No, yo no, chico, yo no, ¿eh? ¿Qué le pasa? Es mamita que siempre está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, es su mamita! Ahí hay un loro que lo está, alguien tramblo, ella lo está enseñando, no pase por allí. ¿Yo? No pase por allí porque te va a poner a tu sangre. Es de la única manera que su mamita va para presidio. Ah, bueno. ¿Entiende? Gelita. Diga, señor juez. Usted me dice que Tres Patines le cobró 500 pesos por ese loro. Sí, señor. A mí me pareció desde el principio una cotorra muy fea, señor juez. Pero es que Tres Patines estuvo más de tres horas para convencerme de que la comprara. Ajá, y al fin la compró. Sí, la llevé para la casa. Y esta es la hora, señor juez, que la dichosa cotorra no ha dicho ni esta boca es mía. Ah, pero vos sos tonta, ni lo dirá jamás. Esa cotorra no suelta un chamullo, a menos que se produzca un milagro. Si se produjo el milagro para que tú hablara, compadre, ¿por qué no vas a hablar la cotorra esa? Es que yo soy una persona. Si lo que vos le vendiste a Angelita es un pajarraco indecente. ¿Cómo un pajarraco indecente? Sí, yo que sí. Bájala, chiquita. ¿De qué? Secretario. Sí, señor juez. 10 pesos de multa para cada uno. Correcto. Ponle 35 para que lo empareje conmigo ya. No, señor, 10, 10. Está bien, está bien. Cuénteme. Cuénteme, ¿cómo se produjo la venta de ese animalucho? Bueno, chico, yo estaba allí al frente del establecimiento mío, como cotidianamente, que yo ya tú sabes. ¿Abro todos los días a las 8 de la mañana? Cotica, cotica, cotica. Qué bonita la cotica. Qué bonita, cotica, cotica. Mire, mire, oiga, me vamos a seguir hablando, no se me canse, ¿comprende? Vamos a seguir hablando de la cotorra. Pero es que llevamos mucho tiempo y no nos ponemos de acuerdo, señor. Bueno, pero mire, mire, para que se la lleve, para que se la lleve y ellos saquen la cuenta aquí, se la voy a rebajar. Deme 500 pesos y la cotorra es suya, ya está, ya está. Sí, pero es que no la oigo decir nada, señor. Porque no tiene confianza con usted, doña. En cuanto este animalito se relacione con usted, ya usted verá, se va a encantar con ella, chico. ¿Sí? Sí. Ah, permítame un momento que voy a... Sí, cómo no. ¿Tú viene a buscar el canario de la Gonzala? Sí. Ya lo tenía. Ahí está. ¿Oíste? Dile que está un poquitico amarillo y eso que no vaya a figurarse que Ictericia ni era, es que los canarios son amarillos, ¿sabe? ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué? Ay, es que me cuesta un trabajo decidirme, señor. Hombre, bueno, si yo no recuerdo mal, usted me dijo que había embarcado la niña suya para Miami y que está viviendo con su esposo en un hotel, ¿no? Efectivamente, sí. Y el pobre se pasa la vida pegado a la maquililla de escribir. Y yo no tengo con quién hablar. Pues llévese la cotorra, que una cotorra es lo más indicado para el cotorreo, compreste. Permiso, un momentico. Tres gallinas, dos pollos y dos pavos. Mira, Filiberto, vete por la parte de atrás del establecimiento, que este es un negocio de mamita, ¿oíste? De la clandestinidad, ¿oíste? Bueno, por fin, ¿qué? ¿Está decidida o no está decidida? Pues no sé. Bueno, mire, sí. Sí. Tome el dinero. Ok. Está contado 500, le dije. 500 pesos, señor. ¿Se la va a comer aquí o se la va a llevar? ¿Comérmelo? Digo, digo. Usted está loco, señor. No, 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 digo yo que si la quiere con la jaula o la saco de la jaula y la meto en una cajita y se la envuelvo para regalo. Oye, señor, si me la pones en una cajita se me ahoga. Se ahoga, ¿verdad? En la jaula. En la jaula. Bueno, pues ya está. Pues para que usted vea cómo soy yo, va a la jaula, va de regalo. Ay, muchísimas gracias. Ok. Se va a encantar. Hasta luego, señor. Hasta luego, señorita. Caballero, más de tres horas llevo yo luchando con la doña Eta para venderle una cotorra. La suerte mía es la frasiología y la palabra fácil para poder convencer a la bachandería en el momento dado de la vida. Y ahora está usted arrepentida de haber comprado la cotorra, ¿verdad? No estoy arrepentida, señor juez. Pues es que la tal cotorra no es cotorra. ¿Cómo que no es cotorra? ¿Cotorro, entonces? Ninguna de las dos cosas, che comisario. Cuando Angelita vio que no había manera de que el animalucho ese hablara, me lo llevó para que yo lo viera. Y le hice un reconocimiento general. ¿Verdad? Usted me dijo que era veterinario. Para servirle, señor juez. ¿A quién? A todos los animales de la tierra. 50 pesos de multa, secretario. Sí, señor juez. Por decirme a todos los animales de la tierra mirando para mí. Continúe. Después de un examen concienso, hubo de ponerlo debajo de la pila de agua. Le di tremendo baño con agua y jabón. Con la idea de que se refrescara. Eso pensé. Pero ahí mismo. Largó toda la pintura y lo poco que tenía de cotorra y desapareció inmediatamente. ¿Qué cosa era entonces? Un murciélago, señor juez, pintado de verde. Tres patines. ¿Usted vendió un murciélago pintado de verde por una cotorra? Bueno, chico, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros recibimos las cotorras a granel. Y nada de partícula tiene que en un lote de esos de 1500 o 1854 o algo. Pues vaya, se haya colado un fenómeno de esos. Galita, usted se convenció de que se trataba de un murciélago, ¿verdad? ¿Cómo no, señor juez? Si hasta fumaba y todo. ¿Fumaba y todo? Sí, señor. ¿Y usted recuerda si echaba el humo por los ojos o algo? ¿Cómo por los ojos? Sí, es que lo que se le ocurre a mamita no se le ocurre a nadie, chico. ¿Cómo fue que dijo usted? ¿Eh? ¿Su mamita es la que hace estas cosas? Sí, chico, claro que es ella, chico. Óyeme, si es que yo en la pajarería esa... Sí. Oye, yo nunca sé lo que vengo, chico. Nunca sé lo que vengo. El otro día ha estado yo. He estado yo. Tú también vende, padre. No, señor, que se dice he estado, no ha estado. Sí, ha estado yo, óyeme. ¿He estado yo? Sí, he estado yo. Eso, eso, sí. ¿Cómo es? He estado yo. Bueno, pues el otro día he estado yo. Sí, sí, sí. Sí, cuatro horas o cinco. Ajá. Tratando de venderle un canario a un cliente. Canario. Y el tipo, tú sabes, que es un relojero que conozco yo. Ah, su amigo suyo. Relojero que antes era un guardaparque. Y ahora el relojero. Y ahora el relojero, ahora. Tú sabes. Y vaya, el brazo este se le está, se le está, ¿cómo se llama? Consumiendo. ¿Por qué? Está estudiando para billetero ahora él. No le digas. Óyeme, y entonces el tipo me preguntaba. Sí. ¿Usted está seguro que este es un canario legítimo? Con la mano derecha. Sí, con la mano derecha, la tiene en él. Sí. Y entonces yo se lo juraba y me hincaba de rodillas. Decía, llévelo, señor, con toda confianza, que es un canario. Ajá. Y en verdad era un canario. ¿Qué va a ser canario, chico? ¿Y qué cosa era? Después halo yo a mamita para un lado y le pregunto, porque yo estaba en mi duda. Era una paloma. ¿Paloma de qué, chico? Era un chichote. Frío, frío. Era un tomequín. No, no, no. ¿Un toti? No. ¿Porvencido? ¿Porvencido? Un cangrejo pintado de amarillo. ¿Un cangrejo pintado de amarillo? Y volaba el cangrejo dentro de la jaula. ¿Quién lo enseñó a volar? No sé, mamita. No. Lo único que no hacía era comer al pico, tú sabes. Sí. Lo que no tenía pico para agarrarlo. ¿Y la tenaza? ¿Eh? ¿Y la tenaza era la sala? No, la tenaza la tenía llena de pluma toda para volar dentro de la jaula, chico. No, pero... Pero usted vende todas esas cosas a su cliente. Bueno, chico, mientras haya clientela que se deje engañar impunemente, y no lo digo por usted, señora, pero la estoy mirando fijamente. Ya sé que me está mirando. ¿Qué voy a hacer, chico? Aprovechar la oportunidad de la vida, chico. Bueno, usted anuncia cosas que no son ciertas. ¿Por qué? ¿Cómo que no son ciertas? Claro que no. Angelita. Diga, señor juez. ¿Cómo decía el anuncio que usted leyó en el periódico y en la propia pajarería? Mire, señor juez, no lo recuerdo bien, pero quería decir que se vendían cotorras que hablaban mucho. No, chica. No. ¿Qué es eso? Ha dicho yo que no, chico. ¿Qué es eso? Queda de 20 pesos de vuelta. ¡Cállese la vuelta! ¡No le vaya a poner vuelta! Se pone en tela de juicio, chico. Mi hombría de bien y mi honradez, chico. Pero, venga acá. El anuncio decía... Sí. ...se vende en cotorra hablando muchísimo. Esa es la frase, bien. ¡Ah! Te felicito. ¿Por qué? Esa es que ahí no hay engaño de ninguna clase, chico. ¿Cómo que no hay engaño? No lo hay, chico. Pero, pero, pero no dice. Se vende en cotorra hablando muchísimo. Lo dice. ¿Sí? Sí. La cotorra que usted vende habla muchísimo. ¿Quién dijo eso? La cotorra no, chico. ¿Cómo la cotorra no? La cotorra no habla nada. Bueno, ¿y quién es el que habla muchísimo, entonces? Yo, chico. Yo soy el que habla muchísimo, chico. ¿Usted? Hombre, pero tú sabes lo que tengo que hablar yo para vender una cotorra de esa, chico. ¿Cómo? Señora Angelita, perdóname la intercesión que le haga yo de la pregunta. Pero yo quisiera controlar el cierre. ¿Qué le pasa? Contro el cierre. No lo entiendo nada. El nervioso que me tiene el hombre está nervioso. Yo lo tengo nervioso. ¿Qué tiempo? ¿Estuve yo? Estuve yo. Tú háblate con ella. No, señor. Hablando con usted para venderle la cotorra. Cotorra no, señor murciélago. El objeto que sea. El objeto que sea. Yo me refiero al tiempo que ha invertido el vendedor en tratar de convencer al cliente para que se lleve la mercancía de la... Señor juez. Mire, estuvo usted cerca de cuatro horas, señor. ¿Cuatro horas? ¿Se da cuenta? Sí. ¿Se da cuenta? Por eso es que el anuncio dice textualmente. Sí. Vendo cotorras hablando muchísimo. Ah. Pero el que habla muchísimo soy yo para poder venderla, chico. Sí. Pero usted le vendió a la señora un murciélago. Sí. Y no una cotorra. Más me ayuda, compadre. Más razón me da, chico. Has perdido la oportunidad grandísima de quedarte callado para no meter la pata, chico. Así, claro. El murciélago habla. No, señor. No habla. No, señor. Fuma nada más. Fuma. Y vuela. ¿Eh? Y vuela. Y no tropieza. Y no tropieza porque tiene el invento de radar. Es el radar salvaje que tiene la mente. Bueno, sí, sí. Sí. Hombre, entonces, ¿qué capricho es de esta señorita en querer que ese murciélago hablara? Pero yo lo que quería era una cotorra, señor. Sí, pero ¿qué pretendía usted? Una cotorra era lo que me dio, señor. Ya lo sé, pero pretendiendo que el murciélago lo hablara. Porque usted se lo vendió como cotorra. Exactamente, señor juez. ¿Le lo he hecho? Oye, señor juez, permítame. A ver. A ver, secretario, ¿me atiende aquí? Es una estafa. Averíguame ahí en el código vigente cuánto cuesta darle un garnatón a un arrendino. Secretario, no averigüe nada. ¿Por qué no? Se lo voy sin averiguar. Usted no puede darle ningún garnatón a nadie aquí. ¿Me permite, señor juez? Dígame. Mire, vamos a hacer una cosa. Sí. Quítese la gorrita esa. Se ponen mangas de camisa. Sí. Hacemos aquí un ring a 15 asaltos entre el señor ese y yo. ¿Usted cree que 15 asaltos es tan bueno ya? 15 asaltos. ¿Qué estatura más o menos tiene tú? Dímelo. Silencio. Uno setenta y cinco. Te doy así por el medio de la cabeza. Sí. Y te quedas en los setenta y cinco. En los setenta y cinco. Secretario. Señor juez. Póngale cien pesos de multa a Tres Patines. Cien pesos al Tucumán. ¿Se quieren bajar? ¿Se quieren pelear? Déjelo, señor juez. ¿Quiere pelear, Tres Patines? Chicos, que llega tú aquí es el desorden, chico. Tres Patines. Tres Patines. Tres Patines. Espera, no. Póngale cien pesos más a Tres Patines. Es que tú tienes que llevar. Póngale cien pesos más que son trescientos. Póngale cien más, cuatrocientos. Sigue aquí. Oye, acá ve, acá ve. Quedó en trescientos. Quedó en trescientos. Ya yo vine a pagar, chico. Está bueno. Dígame una cosa. Sí. Usted anuncia. Sí. Que vende papagayo, otorra y ave canola. No, 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 no. Yo no vendo papagayo, no. No, no, papagayo, no. Papagayo, papagayo. Papagayo, sí. Y usted lo que vende son murciélagos. Sí. Y cangrejo. Y cangrejo. Pero si mamita ya me entrega toda esa cantidad de pájaros falsificados. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué usted quiere? Sí. ¿Qué usted quiere que yo haga? ¡Para lo que te dé la gana, chico! ¡Sincero! ¡No me nota que voy a dictar sentencia! ¡Venga la sentencia! Por razonable e ilegal tiene usted que devolver el precio que esta mujer pagó por ese animal. Aunque se equivoque a veces, la ley persigue sus fines. El amigo Tres Patines irá a cumplir siete veces. ¡Cosa más grande, la mitad! El amigo Tres Patines irá a cumplir siete veces. El amigo Tres Patines irá a cumplir siete veces. El amigo Tres Patines irá a cumplir siete veces. ¡Suscríbete al canal! 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 tienen una relojería que ellos dicen que es la clínica de los relojes. Y no es la clínica de los relojes. Más que clínica, señor juez, es un necrocomio. Con la venida de la sala, señor juez. ¿Qué quiere usted decir con eso del necrocomio? Necrocomio, son dos palabras compuestas. ¿De qué? De necro y comio. ¿Qué comió el necro no sé qué cosa? ¿Por qué usted? Yo quiero hacer lo que os da una cosa, señor juez. Yo soy inocente esto de señorita. Yo no sé lo que habrá hecho otro patínico con el reloj de la señorita, ¿no? Como os digo. Entonces usted no sabe nada de este asunto. Pues mire usted, ¿cómo saber, saber? Yo sé que la señorita llevó un reloj que estaba descompuesto, ¿no? Para que lo compusiera. Para que lo compusiera. No. ¿Cómo? Entonces el reloj estaba descompuesto. No, señor, el reloj estaba descompuesto. Bueno, de recompuesto no es el verbo descompusar. Es del verbo descomponer. Bueno, entonces el reloj estaba descomponido. A ver, María, a ver, María. ¿Tú no tienes hoy un diccionario gallego? ¿Qué diccionario gallego? Oye, pero qué animal. Qué bruto, chico. ¿Por qué lo dice usted, Papo Fénix? No, por ti, chico. ¿Por quién lo dice? Por, eh, querido. ¿Por quién dice usted que es bruto? Por mí. ¿Eh? Por mí lo dice. Está bien, si tú lo quieres. No, señor. No te ves cien pesos, mala boca. Es que la boca, viejo. Es que tú no lo entiendes, ¿eh? Tú no lo entiendes. No lo entiendo. Ah, bueno. Está bien. ¿Tú entendiste todo lo que dije? ¿Eh? ¿Tú entendiste todo lo que dije? ¿Cómo voy a poner este asunto yo a ti para que me analfabice? ¿Cómo se dice? Analfabeticis. ¿Eh? Analfabeticis. Dígalo, dígalo. ¿A que me ponga más bruto? Sí, dígalo. ¿Se dice analfabeticis? A ver usted, don Melo. ¿Se dice analfabeticis? Mire, oye, oye, ¿cómo es? No se dice analfabeticis, ¿verdad? ¿Eh? Mire, cálizador. Que te han caído como once letras en el medio de la palabra. Óigame, ¿cómo se llama la relojería esa de usted? Por mí, señor juez, antes venía a una fábrica de radios, ¿no? Y entonces le puse el reloj de transistores. ¿Y se cambió de lugar? Sí. Lo hemos puesto junto a una frutería. ¿Entonces le puso el reloj de fruta? No, 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 señor. Se llama la hora de los mameyes. Mire, señor juez, pero la gente le dicen a esa relojería la hora cero, porque el reloj que cae ahí no camina más nunca. Esas son calumnias interesadas, señora, que no se le puede tolerar en la vida. Óigame, señor calumnias. La frasiología. Mire, si a mí me pasó, señor, a mí me pasó que va a ser calumnias. ¿Qué fue lo que le pasó a usted, Angelita? Pues le voy a contar la historia, señor juez. Yo llegué a esa relojería para que me arreglaran un reloj y estaban acá estos señores. Pero estos relojes de transistores hay que rematarlos, ¿eh? ¿Eh? ¿Y si se aparecen los dueños a buscarlos? Sí, lo que te iba a decir yo. Lo va a rematar si aparecen los dueños a buscarlo y después, ¿qué le decimos? Pues se les explica que es norma de la casa que si a los cinco días después de arreglados no han venido por ellos, serán decomisados. ¿Descamisados quién? ¿Los dueños de los relojes? Si más que le quite el reloj, le va a quitar la camisa. No, señor. Descamisados, decomisados. Sí. Y me refiero a los relojes. Ah, bueno. Bueno, me ha caído antes, ¿tú crees? ¿Qué hay? Bueno. ¿A quién le contesta a usted, hombre? ¿A quién le contesta a usted? No se lo de teléfono, chico. ¿Cuál tiene que ser el teléfono, eso? Señor, se lo de el despertador. Ven acá, ¿cuánto tú crees que se pueda pedir por el lote de relojes viejos este? Lo que quiera dar, hombre. Sí. Porque yo creo que eres buena, hombre. Sí. ¿Qué tal qué? Buena, señor. Diga usted, preciosa. Sería usted tan amable de decirme, ¿aquí arreglan relojes de señora? ¿Se arreglan relojes de señora, de señorita, de niño, de niña, de lo que usted quiera? Sí. ¿En qué podemos servirlas, ahora? Pues mire, yo quiero reparar este relojito que no funciona debidamente. Vamos, vamos, vamos. A ver, trepatines, observe este reloj, a ver. Dale un buen precio aquí a la señorita. Bueno, esto sería cuestión de... Oye, señor, ¿no es nada de cruzar? ¿He trabajado alguna vez? ¿Ha trabajado? Claro que sí, ya del compuesto nada más. Bueno, esto sería cuestión de ponerlo en observación, ¿comprende? Y ya después de diagnosticado el defecto, se procede al arreglo pertinente de la mercancía. ¿Y cuánto me costará ese arreglo? ¿Este arreglo es suyo, reloj? Sí, señor. Óigame, por tratarse de una persona como usted, que la llegada suya ha irrumpido aquí, con la sensación de la vida, le voy a hacer el arreglito este en 10 pesos. Ay, sí, muy bueno. 10 pesos. ¿Cómo 10 pesos, por Dios, hombre? 40 pesos, señorita. Oiga. Usted le encanta regalar el trabajo, claro. Pero el señor me dijo 10. Bueno, pero él es el empleado, yo soy el dueño. Tengo muchos cartos, tengo para alquiler, agua, cuando entiendo los recursos de materiales, los diálogos... ¿Qué dice? No lo entiendo nada. No le claro yo. Es mejor que no lo entienda, es mejor que no lo entienda. Bueno, está bien. ¿Cuándo paso a recogerlo, señor? A mí cuando usted quiere me pasar. Óigame, le estoy hablando del reloj. Ah, vamos, sí, sí, del reloj. Bueno, a ver, aquí le dice el empleado. El reloj este lo puede venir usted a recoger el jueves de 5 y 5 a 5 menos 5, ¿está bien? Pues entonces, hasta el jueves. Sí, oiga, 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 no se vayan. Diga, señor. Mira, tenga cuidado con el señor ese que está parado ahí en el auto, que hace rato que lo veo mirando para acá, para usted, pero con una mala intención como el cocodrilo al perrito a la orilla del perrito. Sí, hombre, sí, ya me di cuenta. Debía mirarse primero la cara de estúpido que tiene, la cara de mono que tiene, imbécil ese. Óigame. ¿Ah? Ese señor que tiene cara de imbécil, de estúpido es mi padre, señores. ¿Qué defecto tenía su reloj para que usted estimara que necesitaba reparación? Se adelantaba un poco, señor juez. Cada cuarenta minutos se adelantaba dos. ¿Dos minutos? No, 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 dos horas. ¿Dos horas? Sí, señor. ¿Dos horas? Sí, señor. Mire, señor juez. Dígame. Ese reloj, ¿comprende? Sí. Ese reloj, sin que mi palabra lo vayan a ofender a usted. ¿A mí? Sí, era tremenda carcacha, la verdad. Óigame esto que la voy a decir. ¿Eh? Le voy a poner primero 100 pesos por llamarme carcacha. Sí, señor. Y después me voy a quitar la toga. No se comprometa usted. A mí usted me respeta. ¿No te le ha dejado la cabeza? ¿Pero qué falta de autografía es esa, chico? Me respeta a mí. Ponga ahí 500 pesos, que te voy a decir carcacha cuatro veces más, chico. ¿Qué lo va a decir? ¡Cuatro veces más! Secretario, ponga los 400, ¿qué falta? Ponga los 400, y no se meta usted. Es que me ha dejado con usted mi ayudante. Calle, señor. No repara, señor. Calle, señor. Ponga los 400. Yo voy a decir cuatro veces más. No va a decir más. Por favor, si te puedo hacer. ¿Qué pasa? ¡Aquí, a ver! ¡Ataja, chico! ¡No te pergunto, chico! ¡No te pergunto, chico! ¡No te pergunto, chico! ¡No te pergunto, chico! ¡No te pergunto! ¡No te pergunto! ¡No te pergunto! ¡No te pergunto, chico! ¡No te pergunto! ¡No te pergunto! ¿Y por qué me va a hacer esto? Suba, para que me digas calcacias. ¿Qué es eso? Y te lo dijeron? ¡Con una gracia que lo dijeron! ¡¿No te pergunto la gran calcacia?! Algo llegó usted con algo mal, chico. Pero, espera que se le diga una gracia. ¡No te pergunto! ¡No me gustan las gracias esas! Se lo digo como una cosa graciosa, hombre. Sí, el chico tiene... Permíteme, no me canta yo, hombre. Dios, ¿qué? Ahí está. Oye, ¿cómo te transporto? A ver, enséñame, enséñame. ¿Cómo está? A ver... Está aquí. Y él está aquí. Fíjese que es muy bueno esto. Y ahora, dame la guacha para atrás. ¡Sáquenmelo aquí, por amor de Dios, hombre! El chico que se me devuelve la goina. La tienes aquí, muchacho, la tienes aquí, chico. Secretario, vaya pelando la... ¿Ya acabaron? Póngale 100 pesos más cada uno. ¿Ustedes se creen que esto es para jugar aquí o qué es lo que ha pasado? No, 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 esto es diablo. Pa, con lo que ha sacado con nosotros hoy de multa, te pueden poner un uniforme a ti también, ¿oíste? Sí, señor. Oye, échale la boca. A ver, Anjavita, ¿cómo fue que le dejaron usted el reloj así? Ah, pero van a seguir hablando de lo que... Que lo haya seguido hablando, ¿o quiere que lo pondría? No, no, ya. Ah, bueno. Me lo dejaron impervible, señor juez. Después que me lo entregaron, ¡márcala ahora que le da la gana! ¿Cómo te marca la hora que le da la gana? Sí, señor. Ayer miré mi reloj y marcaba las 10 en punto de la noche. Llamé al observatorio y ¿sabe usted, señor juez, qué hora era? ¡Las 5 y 5! ¡Ey! ¿Estaba bien el reloj entonces, señora? ¡Por Dios! ¿Cómo está bien? Y dígame usted, ¿qué hora tenía el reloj? La... La... La 10 en punto. La 10 en punto. Ah, ¿verdad? La 10 en punto. A ver. ¿Y qué le dejaron al observatorio, qué hora era? La 5 y 5. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Cómo? ¿5 y 5 son 10? ¡Yo tengo la culpa que la señora no sepa sumar, por Dios! Ah, la 10 en función esta de... congresión. ¡ anymoreos! Congresión por él son 10 pesos de multa aquí a lo espanyol. Ah... Lo tenés que me costó unos 50 y destino. Españoles... Se midió español, y españoles... Y a mucha honra señal. De...CIJON. Y no todo da pena, chico. Bueno ¿y por qué no va a dar pena, por dios? Pero Pontevedra es más, ¿verdad? Pontevedra. Pontevedra. ¿Eh? No, no, no. Pontevedra. ¿Pron? ¿Pron? No, Ponto. Ponto. No. Ponte. ¿Qué? ¿Ve? 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 Dígalo. ¿Eh? Dígalo. Galicia, España. Viene, viene. Silencio. Pero sigo viviendo yo en Gijón, lo abierto. Ya lo sé que sigue viviendo donde usted quiera seguir viviendo, señor. Angelita, háganme el favor, ¿qué otra cosa le encontró a usted ese reloj? Que camina ocho horas seguidas, señor juez, y se para. Entonces, nada más que camina ocho horas. Efectivamente. Diarias. Sí, efectivamente, señor juez. Sí. Repartirle cómo es el asunto ese. Bueno, yo le voy a hacer a usted, es que vaya, el reloj que pasa por la relojería de nosotros. Pero. Tiene que cumplir todas las leyes sociales. Eso es lo que pasa. ¿Entiendes? Allá, así que cualquier reloj que se arregla allí, ya sale con la jornada de ocho horas. Sí, señor. Diarias establecidas ya. Sí, señor. Ocho horas establecidas. Sí. ¿No te parece un adelanto grande en la relojería? Viene. Y... Sí, para que usted vea, ese reloj le camina los domingos, señorita. Los domingos, señor. Los domingos ni se mueve. Ahí está. Lo que ya trae implantado es el descanso dominicano. Claro, señorita. Bueno, pero ¿qué clase de trabajo le hizo a usted ese reloj Trapadini? Bueno, lo primero que yo agarré fue, agarré una lata grande con agua y la puse a la candela, entonces tiro el reloj y lo hirvo. ¿Lo qué? Lo hirvo. Lo hiervo. ¿Tú eres de verdad? No, señor. Dice lo hiervo. Lo hiervo. Ajá. Hiervo, sí. Entonces, claro. Oíste, eso es para matarle todos los micrófonos que puede tener dentro de... Ah, bien. Mi micrófono de enfermedades que tú... Microbios. No, señor. Y entonces ahí lo desarmo. Ah. Y toda la pieza la seco con una toalla que tenemos... Especialmente. Una toalla especial. Es así, la toalla de baño de este. Y entonces, pues, empiezo a la tarea de desechar todas las piezas sobrantes que tienen, comprende. Pero, 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 pero los relojes tienen piezas sobrantes. Sí, chicos, piezas sobrantes. Que le ponen un montón de piezas más para cobrar troma acá. A ver, eh, digamos. Además tenía un pelo, parece que era de las cifras de cabello de la cabela, enrocado de eso. Sí, sí. Le saqué el pelo. El pelo. Sí, lo boté. ¿Y qué más hizo? ¿Eh? Y entonces ya tú sabes. Oíste. Sí. Ya después que quedó todo. Bueno, pero ¿qué más hizo? Después que le hizo más al reloj. ¿A quién? ¿El reloj que le pasaba? ¿A cuál reloj, chico? Sí, hombre, sí. ¿Qué pasa? El reloj de ya, vaya, yo me vine a dar cuenta ya después que lo tenía armado. Sí. De que el reloj estaba cojo. O sea, cojo, cojo. Sí. Una pata más larga que la otra. Las patas más largas. ¿Cuáles son las patas? Tú sabes que tienen dos papicas fuera, ¿verdad? Sí. Se van dando puertas. Sí, sí, las agujas. ¿Eh? Las agujas. Las patas. Tenía una larga y otra corta. ¿Y qué hizo? Yo dije, ahí está el efecto. Este reloj cogea. Y entonces procedí a ponerle las dos agujas del mismo tamaño. Sí, señor. ¿Y entonces cómo se sabía cuándo marcaba? ¿Cuál era la que marcaba la hora y el otro los minutos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es la marca? La marca la hora y la otra marca los minutos. ¿Cómo no me dijiste nada de eso? ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca? El dueño de la arrogería. Que se diga que era un principio. Que la maravilla no. Que la maravilla no sepa el mono y el timón y pues no. ¿Cuál? No, 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 no. ¿De qué? ¿Qué? No, 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 no. Ahí está, tú ves, tú crees que... Si lo entiendo a él, no le voy a poner yo las dos patas del mismo tamaño. ¿Se lo entiende? ¿Eh? Si lo entiendo le pongo la pata bien al reloj, chico, pero yo siempre concibe esto. No, no entendemos. ¡Silencio! Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Es cosa bien demostrada que este par de relojeros ni sabe de minuteros, ni de horarios, ni de nada. Quiere cerrar el temario porque en justicia soy diestro. Con cien pesos al maestro y un mes para el operario. ¡Sanagarte la vida, señor!